Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un avance informativo de Canal América. En el área triestatal, la campaña proselitista de los dominicanos cada día cobra más fuerza. Decenas de seguidores de la plataforma política H20, que preside el precandidato presidencial por el partido revolucionario moderno PRM, Pólito Mejía, inaugura su segundo local en Nueva York. Decenas de seguidores, simpatizantes, dirigentes y amigos del expresidente se dieron cita en el condado de Queens para dejar inaugurado un nuevo local al mismo tiempo de juramentar a cientos de hombres y mujeres de dicho sector en Nueva York que se unieron a esta corriente política para trabajar y llevar al poder en el país caribeño a Hipólito Mejía. Desde el sector externo, que es lo que me toca a mí a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos realmente tenemos que hacer un trabajo, el cual también ustedes, cada uno de ustedes son principalmente los comités afectivos. Y nosotras las mujeres somos los que tenemos que dar la diferencia por eso les exhorto a que reforcemos el trabajo y cada día, cada día tenemos que tener una meta de buscar una mujer. Invito a cada uno de ustedes a que se animen a buscar por lo menos dos o tres comités afectivos y se los traen a la compañera o cualquier región donde ustedes pertenecan. Y están conscientes que el único que puede levantar después de Dios es el presidente Hipólito Mejía, guiado a la República Dominicana por el sendero del progreso y del desarrollo para que la juventud y la mujer ocupan el lugar que necesita tener la sociedad dominicana. Se recuerda que también en Manhattan, ya dicha plataforma política H20 tiene su local. Allí, los seguidores de Hipólito Mejía realizan diariamente diversas actividades para mantener activos a sus miembros. Muchas gracias por su sintonía. Yo soy Vanessa Vásquez. Me esperan esta tarde en La Verdad Hablada. Yo soy Vanessa Vásquez.